Hablamos hace instantes del debate de esta semana en Diputados con el motivo de la Ley Omnibus, que luego tendrá su segunda parte en Senadores, pero nos centramos puntualmente en la reforma laboral. ¿Cuáles son las implicancias? ¿Qué consecuencias puede tener tanto para los trabajadores como para las empresas, particularmente aquellas que son PyME? Y para analizar este tema nos acompaña nada más y nada menos que el doctor Jorge Zapia, ahora reconocido, abogado especialista en Derecho Laboral, ex Ministro de Trabajo de la Provincia, ex Secretario de Trabajo de la Nación. Así que bienvenido, un gusto que nos acompañe, gracias por estar. No, gracias por invitarme. Y profesor titular. Profesor titular y además compañero entre ambos en la escuela primaria. Eso creo que es lo más importante. Conocido desde hace muchos años. Muchos años. No creamos cuánto. No, no. Bueno, Jorge, gracias por acompañarnos. Un placer, la verdad, para nosotros. Con mucho gusto. Para intentar un poquito hablar sobre este tema que tantas veces se ha tratado, lo hemos analizado inclusive nosotros en otros programas. Sí. Bueno, pero ahora ya lo está tratando el Congreso. Como dijo Roberto en su columna, se fue acotando esta reforma laboral. Hoy, básicamente, entre los puntos principales, se extiende el periodo de prueba de 6 a 8 y hasta 12 meses. Elimina multas para empresarios que no tenían el personal registrado, la posibilidad de optar por un fondo de cese laboral. Bueno, los temas principales. Pero la pregunta es, ¿es reforma realmente? ¿Quedaron puntos afuera a su juicio? Vea, yo no diría que es una reforma laboral, diría que es un retroceso laboral. Ajá. Es un retroceso laboral. Bien. O sea, retroceso desde el punto de vista de lo que está normado y de lo que viene siendo el desarrollo de las relaciones del trabajo en el mundo y en la Argentina. Las cosas en el mundo van más o menos parejas en todos lados y no ha sido la Argentina ajena a ese desarrollo, por eso hago esta afirmación. Yo creo que hay un retroceso, hay un tema que usted no dijo cuando presentó la temática. O sea, este ingenio que supone que puede haber un señor que se llama trabajador independiente que puede tener hasta cinco colaboradores que no son empleados. No hay una relación entre ellos. No hay relación entre ellos. Eso, eso para mí no tiene ni pie ni cabeza. O podría decir algo peor, tiene la intención de perjudicar a esos presuntos colaboradores que son trabajadores. En el mundo y en la Argentina, cuando una persona presta un servicio que le aprovecha a otra persona, que además tiene la potestad de darle instrucciones, darle órdenes, y que además el que presta el servicio tiene una situación de dependencia económica, acá en la China, en España o en Mongolia exterior estamos en presencia de un contrato de trabajo. Claro. No hay duda. No hay duda. Hay un empleador y hay un trabajador. El empleador le da trabajo a ese trabajador, ese trabajador presta su servicio, y el producto del servicio que presta, el producto del servicio que presta es aprovechado, aprovechado utilizando el verbo aprovechar en buen sentido, no en el sentido de ventajear. El que aprovecha el producto de la prestación de servicio de ese trabajador es el empleador. Cuando ocurre este fenómeno del aprovechamiento, Roberto, estamos en presencia de un contrato de trabajo, de una relación de trabajo, si no queremos hablar de contrato porque no ha habido un intercambio donde las partes se han puesto exactamente de acuerdo con el contenido del contrato, pero sí una relación de trabajo que es una situación de hecho normada jurídicamente. Así es. Entonces, esto me parece que es un retroceso, pero es un retroceso al periodo previo a la revolución industrial. Esto es una cosa, para mí, creo que no va a resistir el más inmediato análisis de una situación judicial. Yo creo que los juicios del trabajo, cuando encuentren que hay esto que estoy comentando ahora del aprovechamiento de la producción, para decir, hay relación de trabajo. ¿Se ha tipificado una relación? Claro, claro, se ha tipificado, más allá de lo que diga... Lo que diga lo que quiera. Claro, exactamente. Entonces, yo creo que eso es muy grave. Otra cosa, usted dijo, Chaperro dijo que cuando presentó la temática, que se han suprimido las multas por el trabajo no registrado. Sí. Yo no sé si las multas son la mejor opción frente al trabajo no registrado. Creo que, por lo menos, las multas están exageradas en cuanto a su cuantía. Podríamos haber abierto una discusión sobre si es mucho o poco. Pero lo que yo no entiendo, no me pueden convencer, el argumento. El argumento es que vamos a suprimir las multas por el trabajo no registrado para generar más empleo. Entonces, digo yo, ¿cómo? Si con las multas, que es un castigo al trabajo informal, no se mejora la situación del empleo y menos se mejora la situación de formalización del trabajo dependiente, ¿cómo quitando la multa, quitando el castigo, va a haber más trabajo formal? Me parece que es un silogismo que no es silogismo. Me parece que se está hablando sin saber de qué se está hablando. Entonces, no encuentro el sentido de esto. Y tampoco encuentro el sentido de llevar el periodo de prueba a los límites que se ha llevado. No se falta. Puede ser para determinados trabajos, donde hace falta una alta calificación y una especialización demasiado importante que podamos decir que tres meses de periodo de prueba no alcanza. Pero un año, en un país donde hay tanto trabajo informal, me suena que es abrir una puerta para la alta rotación con el pretexto de la prueba. No me gusta. ¿Qué peligroso es? No me gusta, no me gusta, Roberto. No me gusta, no me gusta. Me parece que es una cosa que involucra un retroceso. Sí, Roberto. Quería hacerte una pregunta. Sí. Porque me pareció buena la propuesta que le oí al doctor Rodrigo de Lóredo en el rubro este de derecho laboral que el gobierno arrugó frente a la CGT que era. El castigo al bloqueo, que me parece grave, sobre todo porque los bloqueadores son la gente de Moya, ¿no? y después el no hacer opcional la cuota sindical. Bueno. Y vuelvo al mundo, ¿no? Sí. Sí, porque además, después de la reforma constitucional del 94, los tratados internacionales tienen... Forman parte de la constitución. Son supralegales. Así es. Y los convenios de la OIT son legislación supralegal para nosotros. La OIT tiene dicho, a través de su Comité de Libertad Sindical, que la huelga es un recurso legítimo de los trabajadores en defensa de sus derechos o en afirmación de un derecho que pretenden se instale. Siempre que no sea violenta. Siempre que sea pacífica. Muy bien. Entonces, cualquier situación que intente limitar el ejercicio de la huelga pacífica es contrario a la Convención 87 de la OIT y es contrario al artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, que aprobó en 1966 por la Asamblea de las Naciones Unidas. Entonces, el hecho de la violencia, el que no sea pacífica la huelga, cuando ocurre, deslegitima la huelga. Entonces me parece que no hacía falta establecer por ley que el bloqueo es delito. Si hay un bloqueo y se cuarta la libertad de las personas, estamos frente a un hecho delictivo que lo resolviera la justicia penal, no la justicia laboral. ¿Y respecto de la cuota? Y respecto de la cuota es muy simple. Hay trabajadores que se afilian y trabajadores que no se afilian. ¿No? Pero creo que es forzosa el descuento. No, no, no. La cuota sindical no es forzosa. Es el 1,5%. Es voluntario. No, no. La cuota solidaria es la que vota. Ah, sí. Pero el tema, ¿sabes cuál es el tema de la cuota solidaria? Que los no afiliados gozan de los beneficios del convenio colectivo de trabajo, igual que los afiliados, y no pagan nada. Entonces por eso, por el convenio, se establece la cuota solidaria para que el que recibe los beneficios del convenio ayude a que el que consigue el convenio, que es el sindicato, tenga financiamiento. ¿Sabes cómo le llaman en Estados Unidos al que no se afilia, pero recibe los beneficios del convenio colectivo? No. Pasajeros sin billetes. Claro. Entonces acá lo que se trata es que los sindicatos tengan un financiamiento. Y entonces lo que proponía el proyecto de Dolor Edo era suprimir eso. Y entonces yo decía, muy bien, si un trabajador no quiere afiliarse y no quiere pagar la cuota solidaria, que no cobre el salario del convenio colectivo de trabajo, sino el salario mínimo vital y móvil. Claro. Tiene su lógica. Tiene su lógica, ¿no? Bueno, Jorge, gracias por acompañarnos. Ya estamos sin tiempo. Quedaron algunas preguntas más por hacer. Es un placer que nos acompañe en el programa. Y sin duda seguiremos hablando porque este tema va a seguir hablando. Bueno, con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Gracias. 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 Gracias.